Foto de Hard Radio Warner Bros. prohibió los festivales con temática de Harry Potter en Estados Unidos, hecho que ha tomado por sorpresa a los fanáticos de la saga, quienes han comparado a la compañía con, de mentores que pretenden robarla. Felicidad. Mediante un comunicado enviado a los organizadores de los más grandes festivales locales de la magia, Warner pidió que dejen de usarse los nombres, lugares y objetos de la serie, a fin de detener la actividad comercial no autorizada. Foto de Chestnut Hill de este modo, los festivales de Aurora Illinois, Itaca, Nueva York, entre otros, tendrán que convertirse en eventos de magia en general, acabando con las actividades relacionadas al mundo de Harry Potter, como los torneos de Kidditch. Hasta el momento, escritora J.K. Rowling no se ha pronunciado al respecto, con información de Milenio y 6 ABC.